Lección 1. Entendiendo las emociones. Queremos darte la bienvenida al nano curso Educación Emocional. El objetivo principal de este curso es ayudar a las personas a comprender las emociones desde el descubrimiento adecuado de sí mismos y proporcionarles técnicas que les permitan abordar asertivamente las situaciones estresantes, mejorar las relaciones interpersonales, aumentar la autoestima y el bienestar en general. Actualmente el mundo laboral y social considera la inteligencia emocional como una habilidad crucial para garantizar el bienestar colectivo, los liderazgos, la resolución de conflictos y la construcción de equipos fuertes y productivos. Por lo tanto, al hacer este curso el estudiante conoce técnicas que le servirán para mejorar su calidad de vida y garantizar relaciones interpersonales. Para empezar, te invitamos a hacerte dos preguntas sobre tu diario vivir. ¿Reconoces cambios en tu cuerpo como coloración de tu piel, sudoración, aceleración del ritmo cardíaco, llanto, parálisis, entre otros que puedes relacionar con determinadas emociones? Segundo, ¿por qué las emociones son motores de acción que guían la forma de relacionarnos? Para ayudarte a responder estas preguntas este nano curso está organizado en tres lecciones. La primera se denomina, Entiendo las emociones. La segunda, Identificación emocional y la tercera, Comunicación. En esta primera lección te presentamos una introducción conceptual sobre las emociones, las formas de manifestación de estás en nuestro cuerpo y su influencia en la configuración de relaciones. También se proponen técnicas de exploración y expresión emocional para contribuir al bienestar integral. Ahora sí, entremos en materia. ¿Sabías que la palabra emoción proviene del latín emotio onis, que refiere a un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica que se expresa en gestos, actitudes y acciones? Empecemos por mencionar que el psicólogo Paul Ackman ha sido uno de los pioneros en estudiar las emociones y su manifestación en el cuerpo. En la investigación realizada por lugares y culturas del mundo, encontró al menos siete patrones faciales que se repiten de acuerdo con unos estados de ánimo. Ackman entonces propuso las siguientes siete emociones primarias que garantizan la supervivencia, el miedo, la cólera, la tristeza, la aversión, el desdén, la sorpresa y la felicidad. Seguramente has vivenciado cada una de estas emociones en tu cuerpo y en diferentes momentos de la vida, lo que permite afirmar que existe una relación directa entre el sentir emocional, el cuerpo psicológico y el biológico. Por otro lado, Humberto Maturana postula desde la biología que, las emociones son disposiciones corporales que determinan o especifican dominios de acciones. En ese sentido, las emociones no sólo se evidencian en expresiones corporales, sino que provocan actitudes y acciones en los sujetos. Para reflexionar sobre esos gestos, actitudes y acciones, la educación emocional propone que las personas sean conscientes sobre cómo las emociones son motores de acción, para lo que se comparten algunas técnicas que ayudan a conocernos con mayor profundidad y mejorar la forma en que nos relacionamos con los otros. En ese sentido, el autoconocimiento se posiciona como un pilar para construir relaciones interpersonales cada vez más respetuosas y empáticas. La intención es que después de esta lección puedas aplicar diferentes técnicas para entender, expresar, regular y comunicar asertivamente las diferentes emociones.